¡Vamos, Chudy! ¡Para todos esos malos sabores! ¡Achudolante! ¡Achudolante! Y es que cuando se amas, es el corazón y la mente No estarás presente en mi vida y serás a mi madre ¡Y como dice! Mal amor, mal amor, tú eres un mal amor He dado mi vida para tu destino Estás desplazando a mi corazón Mal amor, mal amor, tú eres un mal amor Sé que arrepentida, ojo de las unidas Volví a derrotar a pedirme amor ¡Ya volvieron! ¡Achudolante! 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 Mal amor, mal amor, tú eres un mal amor Mal amor, mal amor, tú eres un mal amor He dado mi vida para tu destino Estás desplazando a mi corazón ¡Muchas gracias, chiquillos! ¡Hasta pronto, hasta pronto! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Cuántos desayunos! ¡Qué se escucha, chavón, sumararán, parada!